Dios les bendiga, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a estar orando por todas las personas que padecen enfermedades por causa de los demonios que están enfermando sus cuerpos. Vamos a estar orando unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir vamos a comenzar esta oración poderosa con una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías capítulo 53 y versículo 4 y 5 que dice así. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a comenzar esta oración. Compartan con otra persona. Dejen sus like para que llegue este video a más personas. Y suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Santo Dios poderoso. En esta hora, Padre, aquí venimos delante de tu presencia, Señor. Presentando cada vida, Señor. Cada persona que viene buscando en ti, mi Dios, un milagro. Una sanidad que viene buscando en ti liberación, Señor. Señor, primeramente te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa, mi Dios. Y en esta hora, Padre, bendito Dios, llevamos ante el trono de la gracia a todas las personas que están enfermas, cualquiera que sea su causa, mi Dios, para encontrar en ti, mi Dios amado. Seguido misericordia en el oportuno, mi Dios amado. Y en esta manera, por favor, bendito Dios, delante de tu corazón. Oh poderoso Dios de Israel, ministra cada vida que está siendo atacada con un espíritu de enfermedad. Ministra cada vida, Señor, para sanar sus cuerpos, para libertar su vida, Señor. Señor, que en esta hora sea, mi Dios, la unción de tu Espíritu Santo descendiendo, pudriendo todo yugo de enfermedad, arrancando toda carga de enfermedad y de sufrimiento. Señor, comienza a libertar a quien está cautivo, a quien esté oprimido, a quien esté en una cárcel de tormento, de desespero, de angustia, Señor, y de dolor. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo descienda, rompiendo los yugo, rompiendo las cargas, libertando a los cautivos y oprimidos por el diablo. Sana los cuerpos enfermos, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Señor, tú sigues haciendo los mismos milagros que hiciste en el pasado. Tú tienes el poder de libertar las vidas, Señor, del poder de las tinieblas. Tú los puedes hacer libres, Señor, obrando, mi Dios, un milagro en su salud, trabajando en su cuerpo físico, restaurando, Señor, su organismo. Tú tienes el poder para arrancar toda enfermedad hereditaria, Señor. Oh, bendito Dios Santo, Jesús, desde la sangre, Jesús amado, comienza a limpiar los cuerpos enfermos, arrancando del ADN, Señor, de esa persona. Toda enfermedad hereditaria, todo espíritu de las tinieblas que está causando enfermedades repetitivas, que esos demonios sean arrancados, mi Dios, y echados fuera en tu nombre, Jesús. Que se rompa toda cadena de maldición, que se rompa toda cadena de maldición, que los demonios caigan por tierra y sean desalojados donde quiera que estén ocultos, Señor. Donde quiera que estén ocultos, que sean desalojados del cuerpo, ahí donde están escondidos, a donde están alojados, enfermando los cuerpos, debilitando los cuerpos, cansando los cuerpos, que ahora, mi Dios, tu fuego esté quemando, y que sean ellos removidos, Padre, de ese lugar donde están ocultos, que sean arrancados y se desprendan de esos cuerpos, que suelten, mi Dios, la vida de esas personas que están padeciendo, que están sufriendo, que están enfermas. En el nombre de Jesús, Padre, arranca todo mal, arranca todo espíritu de enfermedad. Arranca todo espíritu de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Arranca todo espíritu de enfermedad, Señor, y liberta esos cuerpos enfermos, sane esos cuerpos, oh, bendito Dios, sane esos cuerpos enfermos, Señor, restaura el organismo, restaura, Señor, cada sistema del cuerpo, restaura cada célula, cada tejido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea restaurado por ti, mi Dios, cada célula, cada bendito Dios, ligamento, todo, Señor, lo que en el cuerpo está destruido, dañado, Padre, comienza a restaurar, mi Dios, operando milagros y maravillas, porque eres tu amado Dios, quien pagó el precio en aquella cruz, el que se llevó todas nuestras enfermedades, toda nuestra dolencia, todas las maldiciones tú te llevaste en la cruz del Calvario. Visita a las personas enfermas, mi Dios, que están orando y clamando por un milagro, por una liberación, y desata, mi Dios, la unción de tu Espíritu Santo, libertando su vida, desata, mi Dios, el poder, la unción, la sangre del Cordero, restaurando su organismo, Señor, restaura, Padre, restaura, mi Dios, la salud, ata los demonios que causan dolencias en los cuerpos, espíritus inmundo de tormento que están alojados dentro del cuerpo, que ahora tu fuego, mi Dios, sea derramado sobre su vida, y ese demonio, ese espíritu de enfermedad, que sea quemado, que sea consumido, que comience a sentir tu fuego que está cayendo, que comiencen a sentir que tu fuego está descendiendo, está bajando, oh, bendito Dios, está tocando, el cuerpo está tocando, Señor, adónde se esconden, adónde se alojan, tu fuego está pasando, mi Dios, quemando, ese demonio, ese espíritu de enfermedad, no puede soportar y no puede resistir el fuego de Dios y la sangre de Jesucristo, ahora tiene que salir, tiene que salir, tiene que soltar ahora en el nombre de Jesús, sueltan esos órganos ahora en el nombre de Jesús, sueltan esos huesos ahora en el nombre de Jesús, sueltan esa vida ahora en el nombre de Jesús, no soportan, toda resistencia ahora cae por tierra, toda resistencia ahora cae por tierra, pierden la fuerza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pierden la fuerza en esta hora, la sangre de Jesús tiene poder, hay poder en la sangre del Cordero para libertar cada vida que está oprimida y atada a un yugo de esclavitud, a un yugo de enfermedad, comienza a romper esas cadenas, Señor, comienza a romper esas cadenas, esas maldiciones, Padre, comienza a romper Jesús, toda cadena y toda maldición, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, comienza a romper toda cadena y maldición que hay en su vida, mi Dios, oh bendito Dios, hay poder en tu sangre para sanar, arranca ese espíritu de enfermedad que está oculto, mi Dios, arranca, Señor, que sea arrancado, Padre, este espíritu de enfermedad, y que sea desalojado con todas las enfermedades que ha causado, mi Dios, en este cuerpo, en el nombre de Jesús, le damos una orden a que este demonio ahora tenga que soltar esta vida, que suelte esta vida, lo ordenamos ahora en el nombre de Jesús a que suelte esta vida, a que desaloje ese cuerpo, que sea quemado y consumido con fuego, Señor, que sea quemado y consumido con tu fuego, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, haz el milagro, Señor, glorificándote en cada vida, Señor, mira lo que están desahuciados por los médicos, mira lo que están desahuciados por la medicina, estas enfermedades que no le encuentran la cura, estas enfermedades, Padre, bendito Dios, que no hay medicina para curar, oh, bendito Dios amado, visita esa vida, Señor, que están clamando por un milagro, por un milagro regenerativo, recreativo, Señor, extraordinario, un milagro, Señor, poderoso, que solamente tú puedes operar en su vida, y todo diagnóstico contrario a la vida, Señor, ahora cancelamos en tu nombre, Jesús, cancelamos en tu nombre, y anulamos las actas, Padre, bendito Dios, las actas, Padre, las anulamos, y las invalidamos en tu nombre, Jesús, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús, contra toda fuerza de Satanás, contra toda fuerza del diablo, contra todo ataque del enemigo, hay poder en tu sangre, Jesús, oh, bendito Dios, aleluya, hay poder en tu sangre, Jesús, la sangre de Jesús tiene poder, todo aquello que están desahuciados por la medicina, hoy presentamos su vida delante de ti, hoy presentamos cada una de estas personas delante de ti, para que seas tú, mi Dios, descendiendo sobre su vida, oh, bendito Dios, ordenando esos huesos secos, a que recobren la vida, Señor, sopla vida, infunde vida, Señor, en cada una de estas personas, sopla tu Espíritu Santo, y haz el milagro, Señor, por el cual ellos están clamando tu nombre, haz el milagro, Señor, cualquiera que sea la enfermedad, oh, bendito Dios, para ti no hay nada imposible, eres tú el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que restaura, eres tú el Dios que hace las cosas todas nuevas, Señor, eres tú nuestro médico, Señor, doctor de doctores, Padre, oh, bendito Dios, y operando tú, ¿quién impedirá? ¿Quién podrá impedir, Señor, las obras de tus manos? ¿Quién podrá impedir las obras que tú estás haciendo? Señor, eres tú el que tienes el poder, Señor, de romper cadenas, de abrir cárceles y prisiones de maldad, abrir cárceles y prisiones de oscuridad y de enfermedad, Señor, comienza a libertar esa vida, y aumenta la fe de aquel que no puede creer, Señor, ayuda en su incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible recibir el milagro, sin fe es imposible alcanzar la victoria, sin fe es imposible ver la sanidad para el cuerpo, dale fe, Señor, a los que tienen, dale fe, convicción de las obras que tú estás haciendo en medio de ello, trabaja libertando su vida, cautivando todo malos pensamientos, atando todo espíritu de las tinieblas que ataca con dardo de fuego la mente, los pensamientos, ata los demonios que son enviados, pago y asignado para causar enfermedades en los cuerpos, en el nombre de Jesús comienza a destruir toda brujería y toda hechicería, todo maleficio, toda magia, todo pacto, todo ritual, toda ofrenda a los demonios comienza a destruir, Señor, en el nombre de Jesús destruye toda obra del diablo, todo lo que le dieron, Señor, a los demonios, todo, todo lo que le dieron, Señor amado, en ofrenda, en sacrificio, en esta hora comienza a destruir toda obra de Satanás, atando todo espíritu de las tinieblas que fue, Señor, pago y asignado para causar esa enfermedad y esa dolencia, en esa persona, en esa persona, en esta hora, mi Dios comienza a libertar su vida, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, liberta su vida, Señor, desautoriza toda legalidad que esos demonios han tenido de entrar a atacar su cuerpo, Señor, desautoriza toda legalidad, Señor, Oh, bendito Dios, si esos demonios entraron por alguna comida, por alguna bebida que le dieron, Señor, consagrado a los demonios, comienza a romper esas cadenas, Señor, que el enemigo ha colocado en su vida, Padre, y glorifica haciendo el milagro. Señor, glorifícate haciendo el milagro, glorifícate haciendo el milagro, Jesús, glorifícate haciendo el milagro, Padre, obra, mi Dios, obra, Jesús, en los corazones, obra en los cuerpos físicos, obra en la mente, en el pensamiento, rompe toda fortaleza mental, mi Dios, que quiere impedir el milagro, Jesús. Oh, bendito Dios, dudando de lo que tú puedes hacer, dudando del poder de Dios, derriba toda fortaleza de maldad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y sopla vida, Señor, infunde vida, a quien esté en su lecho de enfermedad, a quien esté en su lecho de muerte, infunde vida, restaurándolos, Señor amado, en tu nombre, Jesús. Ata a los demonios que quieren luchar en contra del milagro, ata a todo principado que se mueve en las tinieblas, Señor, en los aire, en las aguas, Señor, oh, bendito Dios, en la tierra. Ata a todo espíritu de las tinieblas, Señor, todo espíritu, Padre, que quiere causar destrucción en la salud. Reprendemos todo espíritu de mortandad, todo espíritu de pestilencia, todo espíritu de virus. Reprendemos, Señor, toda enfermedad proyectada en el infierno por los demonios, oh, bendito Dios, reprendemos en esta hora y cubrimos nuestra vida con la sangre del Cordero. Cubrimos nuestra vida con la sangre del Cordero, cubrimos nuestra vida con la sangre del Cordero. Nos encomendamos a ti, mi Dios, nos encomendamos a ti, Padre, bendito Dios, declarando tu palabra para nuestra vida, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada, ninguna plaga, Señor, tocará nuestra morada, ningún espíritu de enfermedad tocará nuestra morada, ningún espíritu de las tinieblas tocará nuestra morada, Señor. Señor, santo Dios poderoso, santo Dios limpia de la sangre, Jesús amado, oh, bendito Dios, las enfermedades que se están generando en los cuerpos, limpia, Señor amado, arranca de raíz toda enfermedad que está, Padre, bendito Dios, que se está gestando dentro de los cuerpos, en el nombre de Jesús, arranca de los ADN, Señor amado, toda maldición de enfermedades repetitivas, generativas, Padre, bendito Dios, hereditarias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, oh, bendito Dios, guarda nuestras vidas, Señor, de la pestilencia que anda en oscuridad, esos demonios de las tinieblas que quieren traer peste, Señor, en medio nuestro, esos espíritus de las tinieblas que quieren enfermar los cuerpos, guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús, de toda pestilencia, mi Dios amado, que anda en oscuridad, oh, bendito Dios, aleluya, santo Dios, alabamos tu nombre, Jesús, y de la mortandad que en medio del día destruye, Señor, la sangre de Jesús tiene poder, sella cada vida, Padre, cada persona que está escuchando esta oración, mi Dios, sella su vida con la sangre del Cordero, oh, bendito Dios, ven a guardar su vida de todo ataque del enemigo en la salud, en el cuerpo físico, destruye todo lazo de accidente que el diablo está proyectando para destruir, Señor, la vida de esas personas, mi Dios, con las cuales tú tienes propósito de salvación, rompe, mi Dios, todo lazo de muerte, toda embestida del enemigo, toda trampa, todo azote, todo lo que el enemigo coloca, mi Dios, en los caminos, destruye, Señor, destruye, Padre, Dios poderoso, cuántas personas sufriendo, Señor, angustiada, afligida, en tormento, Señor, con desespero, con angustia, por estas enfermedades que cada vez están de mal en peor, que no hay nada que pueda, Señor amado, menguar esta enfermedad, erradicar esta enfermedad, no hay nada, Padre, que pueda detener esta enfermedad, los médicos no encuentran, mi Dios, la cura, nadie puede hacer nada, Padre, porque esta enfermedad está tomando cuenta de todo, Señor amado, atentando contra la vida de esa persona, pero solamente tú tienes el poder de libertar esta vida que se encuentran así, atormentadas por el diablo bajo un yugo de servidumbres, atados, Señor, a una enfermedad, a un demonio que le está, mi Dios, enfermando sus cuerpos, tú tienes el poder, Señor, de destruir todo azote que el enemigo está utilizando para golpear y atacar, mi Dios, esa salud, tú tienes el poder de libertar los cautivos y oprimidos por el diablo, porque Satanás vino para robar, matar y destruir, pero tú viniste para dar vida y vida en abundancia, mi Dios, eres tú el que tiene la vida, Padre, y la vida que tú das es en abundancia, Señor amado, el enemigo está intentando destruir con enfermedad de los cuerpos, más en el nombre de Jesús que tu fuego queme toda enfermedad, que seas tú restaurando el cuerpo y el organismo, sanando, operando y haciendo grandes milagros, libertando, Señor amado, cada vida para que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú estás trabajando, porque tu palabra dice que adonde hay dos o tres clamando en tu nombre, reunidos en tu nombre, que ahí estás tú en medio de ellos, Señor, basta solamente dos personas que se pongan de acuerdo, porque lo que dos acuerdan acá en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecho por su Padre que está en el cielo, oh, bendito Dios amado, estamos, Padre, bendito Dios, creyendo que tú puedes hacer el milagro, clamando por la liberación, Señor, y clamándote a ti por el milagro, liberta la vida que están haciendo atacado con un espíritu de enfermedad, que por brujería o hechicería, mi Dios, esa enfermedad fue puesta en sus cuerpos, Señor, que ahora se han arrancado esos demonios desalojados del cuerpo, y esas personas se han cubierto y sellado con la sangre del cordero, reprende, mi Dios, todo espíritu de tormento que ataca las vidas, las mentes, los pensamientos y el corazón, y guarda cada una de estas personas bajo tu mano poderosa, mi Dios, porque ciertamente tú te llevaste, Jesús, todas nuestras enfermedades, y sanaste todas nuestras heridas, por el poder de las llagas de Jesucristo, mi Dios, sana, Padre, sana a quien esté enfermo, Señor, sana, mi Dios, por el poder que hay en tu nombre, Jesús, sana, Padre, oh, bendito Dios, aleluya, la sangre de Jesús tiene poder, hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús, hay poder en tu sangre, Jesús, sana esos cuerpos enfermos, Señor, sana esos cuerpos enfermos, sana por el poder de las llagas de Jesucristo, mi Dios, limpia los cuerpos, mi Dios, de toda enfermedad, derrama tu sangre, restaurando la salud de cada persona, y la oración eficaz del justo puede mucho, oh, bendito Dios, aleluya, creemos en un Dios poderoso, oh, bendito Dios, que perdona todas nuestras iniquidades, y sana toda nuestra dolencia, creemos en el poder que hay en tu nombre, Jesús amado, tu nombre que es nombre sobre todo nombre, gracias, te doy por la victoria, Espíritu Santo, que tú estás dando, en esta hora, mi Dios, gracias, te doy por el milagro que tú estás operando, porque ahí están tus ángeles ministrando, Señor, en cada una de esas personas, ahí están tus ángeles, Señor amado, arrancando los demonios de su cuerpo, mi Dios, de sus pies, Señor, esos demonios que hinchan los pies, Señor amado, esos espíritus que inflaman los cuerpos, Padre, están siendo arrancados y removidos, todo espíritu de tormento que causa dolor de cabeza, ahora es removido y arrancado en el nombre de Jesús, son echados fuera, son echados fuera todo espíritu que ataca los huesos, que causan dolores en los huesos, son echados fuera y reprendidos en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús tiene poder, somos más que vencedores en tu nombre Jesús, gracias, te damos Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, amados hermanos, que Dios les bendiga a todos y que la paz de Dios sea con cada uno de los que han estado acompañando este tiempo nuestra oración, gloria a Dios, amén y amén.